Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente de Skull of Forza, aquí estamos con un capítulo más de Skulling, estamos en Skulling, en modo de supervivencia, dificultad legendaria y modo de hipotermia, modo de primeras necesidades y todo eso Y bueno, deciros que estoy atacado, no sé qué me pasa hoy, hoy estoy... que me voy a confundir más que un Hirimemo, sí, más de lo normal Pero bueno, eso por un lado, también he estado grabando las de Ganero y ahí tampoco estaba yo muy finito He grabado el capítulo de cómo yo hago hoy en día la ganja, cómo yo hago para que se me abra el Ganero cada 2x3 Y la verdad, lo he hecho varias veces, y todas las veces que lo he hecho, se me ha abierto el Ganero, todas, eh, todas Así que, es curioso, una vez intenté hacerlo diferente, voy a enseñarles dificultad, si no le enseño, dices que le he cambiado No, ahí está, eh, pues, solamente una vez, no me salió el Ganero, porque salió del mapa Lo tengo comprado, me quedo del mapa, y no salgo del mapa, y dejo el boss final Eh, ahí vivo, se me abre el Ganero No solo los demás, pero a mí, haciendo eso, se me queda el Ganero abierto en par en par Sí, como se diría, se abre de piernas para mí No suena muy bien, ¿no? No, pero bueno, ya me entendéis Aquí queda, serpiente Sí, ya, bueno, ya me entendéis El Ganero se me abre de piernas Como si un edificio se me fuera a abrir de piernas, pero bueno Ya me entendéis, se ha abierto a 2x3 El vídeo lo subiré antes que éste, el de Last of the Year Así que bueno Y éste, a ver si acabamos ya la serie Si no, con este capítulo, con el siguiente Y ya con eso, hacemos otras cosas Mira, bueno, esto lo voy a dejar aquí Me lo llevo por si acaso Vale Y ahora aquí era Serpiente, vale Con esto y un bizcocho Se tiene que abrir Ala Hecho y rehecho Vale, a ver Agachitas A cuatro capatas Como quieras llamarlo Vamos para acá Que aquí tengo un amigo A ver Amigo, ahí está mi amigo Y es un mago Y es un mago Toma Mago asqueroso Le ha dado todo el cogote ¿Dónde estás? Ahí está Tengo una cosa para ti No me miras así No me miras así Que te pego Como me va a ver Espera, lo te Otro crítico, ¿sabes? Date quieto ya, tío Date quieto ya Date quieto ya Date quieto ya A los cominos A los cominos Está quieto Quieto, hay quieto, hay quieto Hijo de tu madre Sí, es el hijo de su madre Su madre estará muy contento de él Pero yo no Toma Me escondo aquí En la esquina esta Ahí Debe ver la cabecita Mejor que suba un poquito Que suba Venga, sube Que quiero hacer esta parte rápido Colega Venga, colega Ahí, ahí, ahí Te cago en la leña ¿Cómo es tonto? Toda la boca Ahí Ahí Ahí, en la mano Donde sea Pero yo es que Yo te reviento Ah, ¿ya me has visto? Vale, tranquilo Ya estás muerto Ya estás muerto Ya estás Estás muerto ya O sea, que me da igual Que me veas Estás muerto ya Y se acabó Vale, a ver Y eso, si me acerco para acá Se tiene que abrir A ver si me ¡Que estoy gorda! Venga, no me dejes en mal sitio, tío Abrí ya la puerta esta Vale, ahí está ese coleguita Quieto ¿Qué te he dicho? Que quieto No vengas para acá Está bien, hombre A ver, ahora viene este El cotilla Este viene el cotilla Y no ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tira el cotilla Toma, cotilla Cotilla ¿Qué? ¿Encuentras algo, cotilla? Seguro que me ve Seguro Estoy en un sitio muy malo Y el cotilla Está diciendo ¿Qué ha sido eso? Venga, cotilla Se me ha quedado ahí En un sitio donde no lo veo ¿Qué? ¿Ya me has visto? Pues toma ¿Qué? No voy a ir detrás de ti No voy a ir detrás de ti Tú quieres que yo salga de aquí Para que Tú me pegues Sí, tú quieres eso Yo no voy a acercarme ¡Ja, ja! No llegas No llegas Pringao Eres un pringao Y no llegas Lo sabes bien Mira, te voy a disparar en la cara Pringao Toma Te voy a hacer una cara Nuevecita Sí Eres un pringao Que no me llegas ¿Eh? Si yo no cojo Imagínate tú Je, je, je Ay, muélete megua Venga, pringao Muélete ya Venga Bueno Esto me sube a punto de arquería Venga Yo te disparo, eh A mí no me preocupa Dispararte en toda la jeta Míralo Ahí Toda la jeta No, 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 no Pero ¿Cuántas llevo ya? Vale, megua Sí que está comiendo fresas Mira, come Come, colega Je, je Come más fresas ¿Están buenas? ¿Están ricas? Ya está Ay Ya ha comido demasiado Se ha saciado Y ha reventado Sí Doce Madre mía Sí que ha comido, eh Sí que ha comido fresas Je, je, je Que mejor dicho Ha sido todas Toma en la boca Todas en la boca Venga, va Come, come Que rico, que rico Ébano Venga, va Me lo llevo Ay, a ver ¿Qué hay por aquí? No me interesa Esto sí Ahí yo Ay, qué cosita más rica Qué rica Estas fresas me han gustado Me gustan, ay Estas son muy ricas ¿Sabes? Je, je, je Sí, me estoy burlando de él Pobrecillo No se merece que me burle de él Tengo mucha hambre Mucha sed Y sueño El sueño es malo Porque me quita carga Me quita carga Y al quitarme carga Comete esto Comete esto Tero Dos Creo que comí demasiado ya Vale Vámonos para acá Vale, aquí hay bien arañitas Simpáticas y cariñosas Bueno Vale Ahí están Toma Toma colleja ¿Qué? ¿Ha sido vuestra hermana Que ha muerto? Pues yo también Y yo también ¿Alguna más? ¿Eh? ¿Alguna más? Eh... Esto me lo llevo No recupero ninguna flecha Aquí sí recupero cosas Y aquí no Bueno Venga, va Gasto una ¿No? ¿Qué es esto? ¿Otra más? Venga Ah, acá está otra Venga Y se pierde En el infinito Y más allá No se puede recuperar Hola amiga ¿Qué tal estás? Está muy bien Después de ese fechazo Está muy bien ella Vale Está genial Está divina de la muerte Nunca mejor dicho Siguiente colega Venga Que estás ahí Escondida Lo sé Sé que estás ahí Ala Se acabó Otra menos Bueno Bueno Vale Y vale Y aquí tengo Amigotes Ahí está Este es el principal Que tengo que matar Aprovechando ese cielo Señor 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 De la muerte Luego hay un señor Un señor Supremo Drau De la muerte O algo así era Sí Luego hay uno así Que tiene la guerra Del dragono Que me hace falta Y demás A ver Por ahí no veo nada Y teniendo en cuenta Una cosa Que me se buggeó La partida también Tuve un bug Muy bonito Que no lo he comentado Pero ya lo comentaré Lo comentaré Un bug muy bonito Que la forma de solucionarlo Es salir de la zona Y volver a cargarla A ver ¿Vienes para acá? ¿No? El de arriba Me interesaría matarlo Está por ahí Pero no lo veo A ver Toma ahí Coyeja Toma una Coyeja De las ricas ¿Eh? Estoy llamando Mucho la atención Al tío ese No viene para acá Esa es la suerte Qué guapa ¿Qué tal estás? Pero Estoy llamando Mucho la suerte Y yo soy una persona Que no tiene nada De suerte ¿Vale? Nada pero nada De suerte ¿Qué viene? ¿Qué viene? Yo tengo una suerte Horriblemente mala Lo podéis ver En el enlace Y yo soy de ahí Perfectamente No tengo suerte Podría haber conseguido Amigos Leal Ya hace un montón De tiempo Pero no lo he conseguido Todavía Podría haber conseguido Ciertas cosas No lo he conseguido Todavía Porque no tengo suerte Para conseguir Para conseguir el depósito De la moto Tardé Por lo menos ¿Cuánto fue? ¿Seis meses? Tened en cuenta Que llevo un año Jugando ya La de Goner Fueron Entre 5 o 6 meses Para conseguir El depósito De la moto En serio Yo ya me estaba cansando Digo Voy a dejar el juego Voy a dejar el juego Porque aquí no consigo esto Y yo entiendo A la gente Que no lo consigue Lo entiendo muy bien Es que El depósito De la moto Es horrible Conseguirlo Yo he conseguido Tres En todo este año He conseguido Solamente tres Tres Dos en el búnker Y uno en la granja En la granja Tenéis la foto La subí en Twitter y en Facebook Eso lo dije Fue la tercera vez Que me salió el ganero Pum Ahí En serio Tuve una suerte impresionante Pero de normal No tengo nada de suerte Y además Tú tiene a mí ¿Para qué quiero un depósito De combustible ahora mismo? Si no me vale de nada ¿Qué tengo en la moto? A ver Pringao Yo tengo en la moto Así que El depósito de combustible No me vale para nada Hay otras cosas Que me interesan más Como el bolsillo extra Y demás Pero eso tampoco Me sale a mí ¿Pero dónde vas? Date quieto Date quieto Por favor Que si te mueves tanto No puedo Ahí Ya está Que si se me mueve tanto No puedo dispararle Es muy chungo Serpiente Vale Es muy chungo Dispararle Ay por favor Ahí los payo estos Venga te aprieta Serpiente aquí Por favor Ay muy bien Ay Los payo estos Vale Aquí está Mi amigote Arco este No me interesa Esto sí Estos Venga va Ay me están dando hipo ahora Eso es lo que me faltaba No mapa no Bueno Una poción de robo No viene mal Ahí es pescado Y aquí todo es Pollo ¿No? El águila Sí Águila Ahí Y el pescado ahí Vale Con esto Y un bizcocho Lo tenemos Lo tenemos Para irnos Al siguiente lugar Era pollo ¿No? Sí No No pollo no Aquí era el pescado Ahí Vale Con esto y un bizcocho Lo tenemos Abrimos para acá Y todo esto Me caches en todo lo que se menea He visto un hueso de estos Y me he hecho daño Me caches en todo Vacío Vacío Qué guay Vale El bug Que os comento Tenéis que seguir de aquí Por aquí Por esta puerta Para que vuelva a funcionar bien Ahora os diréis Qué bug es Ese bug muy bonito Muy 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 bonito En serio Me tocó Un bug Genial Un bug que nunca me ha tocado Vale Nunca me ha pasado ese bug Y en esta partida Me está pasando un bug Que nunca me habían pasado Os digo en serio No sé qué Qué está pasando en esta partida Pero aquí Me están pasando bugs Muy raros Bug que nunca me habían pasado Pues Toma Tengo a ese Sí Este es más peligroso Pero para mí Es más peligroso Es el mago Es más peligroso Es el mago Este es más duro Más fuerte Pero es que el mago Con su magia dichosa Te revienta muy bien Aquí había algo No Señor de la muerte Dragu Vale Vale Un toque más Un toque más Ahí Ven corriendo Ven corriendo Venga Ven Ven corriendo Te desafío Me llamo Minguito Y te desafío Ese cofre Nunca he encontrado nada Siempre está vacío Siempre Vale Señor La muerte Drau Se lleva un flechacico Y se lleva el otro Por aquí Porque ahora viene Para acá Ahí en la mano Venga Venga a ver Uy Ha sido una flecha Para allá Buscadla Buscadla Buscadle Quién ha sido Toma No sé si estoy haciendo bien Disparándole al señor De la muerte Debe del otro Lo tengo muy cerca ¿Verdad? Está muy cerca Este es más débil Este es más débil O sea que Bueno cargo así Contra el flecha es suficiente Uy No me veas No me veas Por favor No me veas Estoy escondido aquí Esto es bueno Y es malo Al mismo tiempo Esto aquí Estoy muy escondido Pero En cuanto me vea Me puede aquí Hundir El tío este Espérate A ver Espérate Espérate No le dispares todavía Soy parte de la decoración Soy una gárgola ¿Vale? Una gárgola Soy parte de la decoración Y está Soy parte de la decoración Aquí quieto Soy una estatua Soy una estatua Y ¿Dónde se ha ido el colega? ¿Colega? Ah, muy bien Te siento ahí arriba Genial A ver A ver Dichoso Asómate Te estoy viendo Pero no sé Si te voy a dar Lo estoy viendo justo ahí ¿Lo veis? Eso, eso Eso ¿Cómo puede ser? Si no estaban Y ahora me haces un matriz ¿En serio? ¿Ahora me haces un matriz, tío? Ahora me haces un matriz Venga, va Sí, disparad Ah, gatillo tonto Soy de gatillo fácil Ala Jejeje En toda la boca Venga Y vela Esto no Esto tampoco Y esto sí Esto nada ¿No puedo recuperar frechas, por favor? ¡Dame frechas mías! Vale Estas son las tontas que he disparado yo Y ¿Son de una? Va, ya tenedla Solamente una Y Y ya está Se me está vacío este Nunca sé por qué Alguien ha venido aquí Y me ha robado Mis tesoros Mis cosas guays Bueno Mira, aquí tengo tres Vale Para mí Y para mí Otra más Y ya está No veo nada más Pues venga Vamos para adelante Como campeones Valientes que somos Cuidado que aquí veo la trampa Vale, aquí abajo Vi algo Vacía Un guianate en la frente De esta calavera Dame pociones de vida Por favor Pociones de vida Pociones de vida Aquí tengo Poción de Definitiva ¿Eh? Esa es buena Esa es muy buena Vacío Aquí no hay nada Que me interese No No, porque Me la llevo Para mis hijas No, porque pesa dos Esa muñeca pesa dos Y me Fastidia Voy muy mal de peso Ahora mismo Vamos a ver Vamos a ver Hola amigo Toma amigo Toma amigo Toma amigo Ahora Ahora la tercera palabra vencida Claro que soy guapi Uf, 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 este Uf, uf, este Esa es guapi Que no me veis Estáis al lado Y no me veis Estoy pasando a mi lado Y no me veis En serio Colegas Buah Están más ciecos que yo Sí, búscame ahí Búscame ahí Tú también Ay, este Este me da muy mala espina Sí Te mola Te mola Mis flechas en el pecho Mientras que estoy Estás ahí No me estés viendo Yo te voy a pegar ahí Unas flechas bien bonitas Mira no Es que Se ha quedado Bugetti Me escapo una flecha ahí mala Y le da Y le da un crítico Venga ¿Por qué no? Y le da un crítico Esto no me interesa Aquí Esto sí Esto no Sí Por aquí Mis flechas que he lanzado Y han fallado Están perdidas No las veo A ver, colega Solamente Venga, va Una solo Buah Tres de oro Muy bien Me encanta Claro que sí Vale Nos acercamos A donde me pasó el bug A lo mejor Puede estar el bug Eso para abajo Que no me fío De un pelo Aunque pierda una flecha No me fío Nada de eso Venga Vamos para acá Venga Y digo que aquí hay una trampa Esta trampa la voy a dejar Porque me interesa Una armadura de cristal ¿En serio? Vale Vamos para acá Señor supremo de la muerte Drau Ahí está Que no me vea Por favor Que este tira Diento de hielo Tened en cuenta Que los señores De la muerte Creo que tienen Aliento de hielo Los normales Tienen el full rodá O sea Estos son más chungos Porque el full rodá Lo único que te hace Es empujarte O quítate el arma Muy cerca de mí Y ese te baja vida Rápidamente Con el aliento De fuyelo Venga 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 Tira para allá Tira para allá No Más para allá Más para allá No tan cerca de mí No 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 te vayas A la esquina Hijo de fútil Se me va a la esquina Y no lo veo Vale Ahí Ahí se llaman la flecha El de guay El de colega Quieto Quieto No corras No corras tanto 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 Que te veo yo Muy Muy ligero Te veo muy ligero Colegas Demasiado ligero Creo yo ¿Eh? Te veo muy ligero Venga Tira para allá Tira para allá Tira para allá Sí Señala todo lo que quieras Hacia delante Ahí tienes una flecha Esto hay que hacerlo Con paciencia ¿Eh? Yo soy arquera No soy de melee Toma No te acerques Muy bien Ahí Ahí Si quieres vete un poquito Más para allá Venga No te vayas para allá No te vayas a la esquina No te vayas a la esquina Ahí 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 sí Ahí sí Ahí sí No 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 Deja que te pueda disparar Por favor Ahí Ahí He muerto Sí Me lo cargué A frechazos Sí Ada Señor supremo de la muerte Dame tu garra Vale Es lobo Mariposa Y dragono Y esto no puedo llevar Vamos a ver Si puedo dejar algo por aquí Ay maleta Me guache ¿Qué tengo aquí? ¿El hacha? No El hacha no puedo Pienso a 10 Tengo que quitarme Esto Por ejemplo Vale A ver El bug Lo tuve aquí El bug Lo tuve aquí Aquí Tuve que salir de la zona Para volver A entrar Para que el bug Se fuera Y veo que esto está bien ¿Qué pasaba con el bug? Pues que aquí Tenía la combinación correcta Puesta O sea Tenía dragón 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 Tenía la combinación Para que la puerta se abriera Yo tiraba Aquí A mover el anillo Y el anillo No se movía Ninguno Es un bug Que te puede pasar Te puede pasar Incluso Te puede pasar Uno que Metes la garra Y la garra No abre la puerta ¿Veis? Se abre Y todo ese rollo Ese bug Se soluciona Saliendo de la zona Y volviendo a entrar No hace falta Se irse del todo El cargado este Que hemos tenido Pero bueno Me encanta Los bugs Ese es un bug Que nunca me había pasado En serio Es un bug Que nunca me había pasado Y ahora es en plan Toma bug ¿Por qué? Porque yo lo Sí Vale Me guau Estoy por matar Al sacerdote De Agun Y dejarlo Y ya para El siguiente capítulo Acabará ya Lo que es la serie Esta Y ya está Más que nada Yo sé que Dije al principio De la serie Que quería hacer También Ya que estaba Pues La hermandad oscura Pero tengo un montón De bugs Y así quieras que no No se puede jugar Tengo un montonazo De bugs En serio Busca que hacen Casear el juego Busca Entras en mi inventario Y casear el juego Y así Abres esto Por ejemplo Y casear el juego No lo voy a abrir Que está vacío Me da igual O sea O abres el cuerpo De una persona Y casear el juego Sí Un montón de bugs Tengo un montón Pero un montón de bugs Un hacha En los cataprines Míralo 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 Pero un montón De bugs Y eso no me gusta No me gusta Absolutamente Nada De nada Aquí hay algo Tú Oye Si te Te puedo Te puedo mover Ah Son diamantes Y son tonterías Pues vean Te cojo Y luego te dejo por ahí Y ya está Vale Vamos para fuera Espera Espera Cabeza Espera Cabeza O incluso Entrando aquí Entras en tu inventario Casear el juego Entras aquí Casear el juego Entras aquí Casear el juego Entras aquí Casear el juego Sí Tengo muchos bugs De casear el juego En serio Se solucionan Siguiendo el juego Y volviendo a entrar O a veces Carga el juego Y no pasa nada Pero Vale Tengo el bug Roda Pero en serio Tengo muchos bugs Y así no se puede jugar Esa es la verdad No sé si dormir aquí O esperar ¿Cómo voy de sueño? Y también tengo bugs De sonido Y eso en plan Pero en serio Me lo estás diciendo En serio Sí Tengo sueño Vale No tengo sed Y tengo hambre De momento Y veis Ahora mismo No me ha cargado El ¿Cómo se llama? El El Que no puedo Esperar fuera De las cosas Si os dais cuenta A veces lo carga A veces no lo carga Aquí Está en rojo Lo hemos visto varias veces En varios muchos capítulos ¿Qué es relacionado Con esto? Vale Está relacionado Con el mod este A ver Vale ¿Qué es esto? Que no me No puedo hacer viajes rápido Está marcado ahí Y no lo marca ahora Ay caray Oche En serio Vamos para afuera Y ve lo que pasa Venga va A ver si mato Al De arriba Ya me ha visto Ese Tú Guapo Ah Feria fárragos Venga va Tú luego Ah Me ha visto Todo bien Ese Joder Venga va Ahí ahí El pechito El pechito Venga Como eres tonto Te vas a quedar ahí Ahí me gusta Disparo una fecha Tontamente Estoy haciendo tiempo Para poder yo Disparar el full rodá Y mandarlo Y mandarlo fuera Venga No me quites el arco Que si no te voy a mandar Yo a salir Esta parada O me lo cargo Creo que el me lo cargo Ahí está Sí Este me lo voy a cargar Está ahí Está ahí bugueado O sea Me lo voy a cargar Sí Tío No me seas pesado No me seas pesado Y muere Anda Cuántas fechas llevas Estos porcientas ¿Verdad? Ya está Ya está Ya está Ya está muerto Ya está muerto Ya está muerto Venga 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 Ahí Una más Aquí está ¿Qué? ¿Ahora qué? Guapo Gaba Martillo Vale Ese que viene De modo de De armas Vamos por aquí El otro no De hecho No debe subir Porque por aquí No se puede subir Vale La porción Otra porción Ya he cogido esta porción Y ya la he cagado Abandonaré pronto Ay Vale Ven aquí El hechicero de arriba Me da miedo El sacerdote Dragono Vale Por aquí Es que de hecho Por aquí No pueden volver A subir ellos Por eso Los lanzo Fuera Aquí está Esto No me interesa No me interesa Principalmente Porque no tengo Sitio Esto sí que lo cogería Pero no tengo sitio Si tuvieran aquí Iona Y mi esposa Sí Pero no están aquí No me interesa Coger eso Vale Vamos para acá Vale Por ahí no había Nada Y han cogido todo Nada Vale Vale Ahí este recolejo Muerto Nos queda Un mago Por aquí Sí Si tengo Un crítico Oje Le quite Mucha vida Me ha hecho Un matriz Me encanta Que me hagan Matriz Te queda poca vida Ya Te mato Te mato Me lo estoy pensando Me lo estoy pensando Si me ha tardo O no me ha tardo Eh Va a pasar que no Voy a darme esto Voy a darme esto Que puede coger Adiós Venga va Quete abajo Quete abajo Quete abajo Quete abajo No se ha caído abajo Hijo de footy No se ha caído abajo No se ha caído abajo Déjame Antoras de los cominos Déjame Joder No Antoras Déjame Ostras Que me han pegado Un viaje El tío de la espada El mago asqueroso Me ha pegado Un viaje Esto me lo ha dado ¿No? No lo sé Date esto Me ha pegado Un viaje El asqueroso Dale así ¿Por qué? ¿Por qué tiene suelo? ¿Por qué tiene suelo? Malditao el suelo Hijo de footy Ay ¿No queréis descarme? Por favor ¿Me pegan cada viaje? Que estando así Que no me entero En serio Jolines Chacho La antoras De los cominos Que asqueroso Que eres Antoras Ala Que asqueroso La antoras De los cominos Este Asqueroso Hijo de footy Lleva una espada De mierda Apegando mali pronto Y me revienta El tío Es que En este momento Eso es un peón Invoca Vivace Invoco A Iona Para que me ayude Porque es que Me están sacando De quicio Chacho Vale Vale Quiero a quien Le voy a mandar A los fieles párragos Si Tú Ven aquí Venga Ahí Hasta luego Venga Señor Uy Si se lo ha hecho pupita ¿Eh? Ja Uy Cuidado Que no quiero flechas ¿Qué tipo de flechas usas? Orca Bueno Bueno Vamos a ver No quiero que me vengan ¿Quién me está disparando? ¡Flechas! Ha caído algo por aquí Oh hey Oh hey Creo que sí Ah sí Aquí está Flecha orca Vale Vamos para allá Venga va Hay un bug Aquí Que si no dejamos Que el sacerdote Coja La La bastón Después no lo podemos coger nosotros Voy a cogerme Voy a tirarme un poco para atrás Para que no me vea Vale Está ahí el colega Ese crítico Está molado Yo también Yo también me voy para abajo Yo soy como la flecha Me voy para abajo Quieto 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 León Pero a ver Le estoy en crítico Y como que no te Uy Los bugs De sonido En serio Ahora no escucho yo Las flechas Venga ahí 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 No me estás atacando Tío En serio ¿Te has muerto tonto? ¿Te has muerto tonto Y no me estás atacando? ¿Huyes de mí? Si huyes de mí Yo te disparo ¿Estás huyendo de mí? ¿Quieres ser mi amigo? Oye ¿Quieres ser mi novio? ¿Quieres ser mi novio? Yo soy una chica Madre mía Creo que está bugueado Fijaos Estoy delante de él Y ni me ataca Tío Eh Lo siento ¿Vale? Él es pacífico Pero yo soy una asesina Sí Soy una asesina Y niñito el bastón Así que lo siento Colega Y encima se buguea La escena de Del flechazo Venga ya No por favor No ¿Quién se ha quedado bugueti? ¿Quién se ha quedado bugueti? El arco también No puede ser Venga Ya está Se acabó Madre mía O de los bugs Que se me ha bugueado El tío este Ay Dios mío Bendito Que se ha bugueado El tonto ese Del capillote Y ni me atacaba Ya ves donde me he puesto Delante de sus morros Y me ha atacado Madre mía O de los bugs Yo cuando digo Que esta serie Está muy bugueada Es por algo Y no miento Y no miento Tíos Y tías Alguien siguió Chicos y chicas Esto Esto es impresionante Esto es Esto es impresionante Creo que es la primera vez Que este tío Me se queda bugueti Que me acerco a él Tan cerca de él Que le puedo dar un beso En los morros ¿Eh? Y que no me ataca Siendo un guerrero Cuerpo a cuerpo Sí Me acerco a él Él me está tirando rayos Él me está tirando mierdas Pero siendo una arquera Me he acercado hasta su boca Le he podido robar un beso Y él ni siquiera He hecho nada Claro Mira Que estoy muy jamona Estoy tan jamona Que dice Uff A esta tía Ay A esta tía no le hago nada Que me mate En serio Madre megua Madre megua Me da miedo incluso coger esto Pues al caso el juego Peta Me da incluso miedo Yo os digo En fin Voy a dejarlo aquí Ya para el siguiente capítulo Cogemos Lo del cuerpo Y nos vamos a somengar Matamos a Alduin Y acabamos la serie Es que yo os digo Me da hasta miedo Abrir el inventario este Me da hasta miedo Ay En fin Si os ha gustado el vídeo Y es visitar un like Suscribiros si sois nuevos Y comentar Y para más bugs Ver mis series ¿Sí? Ver mis series de Skyrim Lo que me está pasando en esta serie No me está pasando en ninguna otra Viva los bugs Sí Bueno Nada más que decirle Con saludos Seguimos 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 Adiós Seguimos Seguimos Gracias.